... Ingresen al canal de Eduardo Ochoa, un sanjuanino, que muestra un poquito de turismo de nuestra provincia. Así que, te invitan, y entran ahí al canal de YouTube de Eduardo. Hola, hola, bienvenidos a todos a San Juan Adentro. Pasaron los días y llegó el momento de partir los jamones de aquel carneo de carpintería que les mostramos. Los invitamos a ver este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente fantástico el jamón, el gusto, la exquisitez, el sabor de haberlo criado con cereales comprados por esta familia, y con la tradicional mano de todos los que anualmente realizan la tarea de hacer el carneo. ¡Felicitaciones, fantástico y delicioso el jamón! ¡Suscríbete al canal! 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 YouTube y Facebook. Muchas gracias, me despido por hoy.